super buena tranquilo, mira ya lo quiere este anda que se los lleva, mira, mira, mira es para tierra este, me va a morder oye vamos a poner los carros con las barras así hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal, pues aquí estamos en Fort Pierce, hemos venido a los dietis, vamos a ver que podemos agarrar, he venido hoy con el arielín, un saludito para todos vamos a ver que podemos capturar ahí vamos a ver que sale amigos, vamos a tirar con camarones vivos, queremos coger una que otra sardinas, si podemos con la atarraya y también hemos traído algunos señuelos como para barracuda popper y cosas así a ver que más sale, empecemos tengo un tubito para barracudas ariel ha traído popper para pompano también este señuelo también pues si sale algún puré, lo que caiga menos empecemos a ver amigos con este camarón grande por allá está arielín el sol apenas está saliendo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahi acudí amigos ahi esta, ahi esta ahi esta ariel ariel ahi esta pareciera un buen robalito pareciera un buen robalito esto amigos ahi esta arielín no no esta chiquito si debe tener unas 24 pulgaditas o 23 lo tiene por la galla lo tiene por la galla eso no me gusta ahora sí ahora sí con los otros primera captura primera captura miren amigos yo dije 23 24 pulgaditas y exactamente eso lo que tiene 24 pulgadas recuerden que aquí es entre 28 y 32 en Fort Pierce solté miren soltémolo ahí esta yo ¿Como viste? la cubreta la cubreta cubreta amigos esa no falla no creo que tenga 10 así que soltemos esa no pasa si vamos a ver que más sale amigos hay algo ahí amigos pareciera robalito también otro robalito chico chico amigos chico este es igualito este está más chiquito está igualito ahí está soltémoslo también amigos está muy chico ahí se fue wow son robalos vamos a ver vamos a jugar el letra entonces vamos a jugar el letra entonces Voy para afuera, para allá, para el lente. Estaba dando buenos cabezazos. Estaba dando un cabezazo, pero hacemos otra cosa. ¿Con qué era eso? ¿Con un camarón? Es una palometa, amigos. Una palometa. Bien bonita. Oye, está grandísimo, amigos. Sí, está buena. Está buena, buena. Aquí mismo, aquí mismo. Aquí mismo, ahí está. Es un púmpano. Es un púmpano, amigo. Es un púmpano, amigo. Agárralo duro. Dale, dale para allá. Fíjate que no estoy aquí parado. Tira el púmpano, tira el púmpano. Ahí se quiere que se salga. Es un púmpano. Un púmpano, señores. Tira el púmpano. Tira el púmpano. Tira el púmpano. Tira el púmpano. Cuidado. Es un púmpano, amigos. Un púmpano, amigos. Espérate. Estoy intentando yo moverme aquí. Lo bueno que tiene es tener con el púmpano allí. Te van a enganchar. La palometa, acuérdense. La palometa, acuérdense que tiene la aleta más larga aquí. Y no es así. Este bicho tiene 20 pulgadas. Bueno, recuerden. Aquí está. El size mínimo son 11 pulgadas. No tiene size máximo. Temporada abierta. Púmpano. Miren esto que lindo, señores. Hermosísimo. Tremendo pompanazo. Miren eso. Viajamos desde Tampa hasta aquí. Hasta Fort Pierce. Tres horas. De camino. Por unas buenas piezas. Hello. Valió la pena manejar bastante. Buen pompano. Un paquito. Este es un paquito criollo, amigos. Esto es 18 pulgadas. O sea, para podérselo quedar. Así que hay que soltarlo. Aquí está. Vamos a soltarlo. Un trokello. Un trokello. Un trokello. Un trokello. Vamos a encontrar un trokello. miren que hermosura esta cañita la tenemos tirada para atrás con un plomito tengo algo aquí amigos esto posiblemente sea otro croquet de esos amigos no está haciendo fuerza miren exactamente otro croquet ya ese croquet es más grande más o menos son el mismo tamaño son corbinas ahí está otra picadita amigos esto puede ser un robalito un robalito ahí es lo más probable ya sabes que ellos a mí me aman hay que sacarlo de las piedras amigos si está rosadito por todas las piedras no un palguito un palguito un palguito un palguito miren que hermosura que paco más lindo tiene que tener 20 18 18 no los tiene debe tener como unos 16 no como 18 para que lo sepa ahí espérate levántalo levántalo métselo para abajo ahí 16 medio ahí está 16 medio diablo miren que hermosura miren que cosa más linda vamos a soltarlo vamos a soltarlo amigos recuerden que la medida de este es de 18 pulgadas amigos ahí está amigos ahí está está bueno está bueno un robalo está bueno un robalito un robalito un robalito ah ese es el mismo que suelta mira los jureletes están ahí mira los jureletes están ahí los jureletes están ahí gole mira el mismo el mismo el mismo cabezas ha cogido el mismo el mismo robalo ahí está otro más otro este también está chiquito amigos cubierta vamos a medirla porque me parece que tiene 10 y media me parece miren amigos tiene 10 tiene 10 y un cuarto 10 y un cuarto ya había dicho 10 y media ahí está el 10 así que la vamos a llevar miren bien una vez más 10 y un cuarto el pelicanón el pelicanón chiquitito ah mírala míralo 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 el margaret un margaret negro ahí está ese ese sí pareciera con el de esto ese es un bluefish a lo mejor es un bluefish ya te vieron y ya vienen para acá ya metido un blue un blue te lo dije que es un blue ahí está un blue tírale para atrás de una no acuérdate que yo ando con el con el con el con el no dije que era lo que estaban ahí está blue blue está chompeado atrás miren y todavía te sirve la mole la lisa no si te lo comieron de atrás está comido de atrás no ese lo voy a dar si ese lo tiras para atrás si vota lo vamos a votar amigos porque tiene un golpe tiene un golpe vamos a tirarle este filete de jurelete a ver que sale bueno bueno amigos yo creería que este es un blue fish un palguito un palguito un palguito un palguito eso es lo que está picando allá atrás que no jala como tiene que jalar ahí está está muy chico también recuerden que este tiene que ser de 18 pulgadas un palguito un palguito un palguito un palguito bueno estos son unos fileticos de jurel que han estado cayendo los jureletes y le estamos tirando con ellos amigos este si es un blue fish amigos le di un buen tirón a la caña y está sacudiendo la cabeza bien duro salí fuera del agua salí fuera del agua mira lo ahí está fuera del agua estoy clarito buen blue vamos a ver si esto no viene en buen momento ven para acá ven para acá mira que ya quieren se lo comer se lo comer tranquilo mi hermano tranquilo mira ya lo quiere pues la medida mínima para el blue es de 12 aquí en esta área te puedes quedar con 3 y este tiene 20 pulgadas a la horqueta que quiere anda como loco anda que se lo quiere comer con el filete 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 ya se me han ido como 3 ahí estaría con otro blue vamos Ariel y tremendo blue papá tremendo animalote mira eso está bueno está bueno ya se nos han ido varios amigos está bueno ahí está ahí está ya está carabelo no cura con nadie cuéntelo ya está ya está ya está ya está ya está está bueno ya que termine la histeria el ataque que bicho más loco este anda que se los iba mira 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 10 y 20 casi 20 19 y medio 19 y medio este es un poco más chiquito que los otros señores miren 19 y medio ay 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 están saliendo todos así amigos miren este también aquí de querérselo comer vamos a ver qué fue eso ariel recógeme esta caña aquí si no este está grandísimo un tiburón tiburón amigos no 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 eso fue lo mismo que vi ahorita es que no 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 está por la puntita está por la puntita tiburoncito amigos si miren que chulo amigos aguantame aquí ya 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 ahí ahí está déjalo bye bye bueno amigos eso ha sido todo por hoy aquí les vamos a enseñar lo que hemos podido capturar igual va a ser una odisea porque acá los pelícanos no nos van a dejar o sea están al pendiente de lo que uno saque así que ya veremos a ver qué pasa bueno ahí está Ariel sacando miren 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 ahí está vamos me fresque miren espérame espérame tenemos que bloquearlo todo amigos porque realmente no nos dejan si saca todo esto es lo que nos podemos llevar para la casa ok oye ahí están aquí está toda la pesca señores que hicimos aquí tenemos un dog bluefish un púmpano un 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 croquet un croquet un croquet una cuberitica y este bicho el margarit margarit si eso ha sido todo por hoy si les gusta el video no olviden de suscribirse y dan un like miren y esto es lo más representativo señores para la casa P� yun 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 Gracias.